Esa es la pavada, díganlo. Uno se para de esa bala ni queda uno de todos. Se ve la jingua así como hormiga. Le dije, bueno, usted me dio empujón por aquí. A mamar, a mamar. Uno me lo ayudó. Uno me lo ayudó. Todo bien. Uno me lo ayudó. Queamos con el podiento. Se ve la cocina con el pan. Se ve la cocina con el pan. Te lo llaman. Exbat. Te lo llaman. Te lo llaman. Todos los chapensos. Estupendo un coatie. Gracias. 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 Gracias.